¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito de las cartas de Star Wars, Star Wars CCG Unboxing en español. Acordaros de darle a like, de suscribirse, de comentar, de compartir que me ayudáis un montón y de patrocinar el canal para que podamos crecer entre todos y hacer de esto algo muy grande. ¿De qué os voy a hablar en este vídeo? En este vídeo os voy a hablar de personajes. Vale, bien. ¿Y qué tiene un personaje? Pues en un personaje podemos ver que tiene power, que tiene ability y que al contrario que las criaturas no tiene land speed. Los personajes, para empezar, todos los personajes se consideran que tienen land speed 1. Bueno, ¿de acuerdo? Land speed es la capacidad que tienen para poder moverse a través de los sitios. Lo veremos en la fase de movimiento. Recordaros que abajo en la caja de comentarios, como en todos estos vídeos, lo diga o no lo diga, tendréis un enlace a la lista de reproducción y al final del vídeo aparecerá en la esquina superior derecha. Os lo indicaré. ¿Qué es lo que tiene un personaje? Un personaje tiene power, que es lo que sumamos en la fase de combate para ver quién gana, y tiene ability, que es lo que se considera el defense value. ¿Qué más cosas puede tener un personaje? Algunos personajes tienen armor. En caso de que el armor sea más alto que la ability, se considerará el armor como defense value. ¿Qué más tenemos de los personajes? Vale, bien. En cuanto a lo que se refiere a la habilidad, todos los personajes que tienen habilidad 1 o habilidad 2 se consideran personajes de mente débil. Todos los personajes que tienen habilidad 3 se consideran force a tunet o que no tienen sensibilidad de la fuerza. Todos los personajes... Aquí tengo otro de force a tunet. Todos los personajes que tienen ability 5 o que tienen ability 4 se consideran que son force sensitive o que son sensibles a la fuerza. Todos los personajes que tienen ability 6 se consideran que son Jedi Master. Y todos los personajes que tienen ability 7 o más se consideran que son Jedi Master. He dicho... Tengo que rectificar... Los que tienen ability 6 se consideran Jedi Knight. Los que tienen ability 7 o más se consideran maestros de la fuerza o maestros Sith. ¿Vale? Dark Jedi Master o Jedi Master. ¿De acuerdo? ¿Qué más hablar de los personajes? Todos aquellos que tienen ability 1 se considera que tienen presencia. Los droides que no tienen ability, que no tienen presencia y también tienen land speed 1 no se considera que tengan presencia. ¿De acuerdo? Salvo las cartas que tengan este icono que sí son cartas con presencia. ¿Qué más decir? En cuanto a los personajes podemos ver que tienen 3 tipos de iconos que nos están dando información. Bienvenidos al mundo de los iconos. Este iconito que es el icono de piloto que quiere decir que tiene la capacidad de poder pilotar cualquier tipo de nave. Este que es el icono de guerrero que quiere decir que puede ser armado. Y algunos en concreto como Chiwi con Buster Rifle tienen este iconito que quiere decir que es un icono de arma permanente. Esta carta está permanente armada con un arma. Como podéis ver, no todos tienen todos los iconos. Hay algunos que tienen solo uno. Hay algunos que no tienen ninguno. Y que más, que más, que más, que más, que más, que más, que sé que me estoy dejando algo, que sé que me estoy dejando algo. Ya os he comentado que esto quiere decir que tienen presencia. Vale, aunque no tienen habilidad, sí tienen presencia. Presencia quiere decir que equivaldría como si tuvieran uno de habilidad a la hora de iniciar un combate. Y me parece que eso es todo. Ah, sí, me dejó el último icono. Vale, que es este iconito. Todas las cartas de personaje que tengan este iconito, que suelen ser androides y una especial de Anew Hope, que todos sabéis cuál es. Quiere decir que tienen capacidad de astrogración o navcomputer. Eso quiere decir que permiten que una nave que no tenga computadora de astrogración, o sea, computadora de hipervelocidad para calcular el salto, pueda realizar el salto. ¿De acuerdo? Generalmente suelen ser los droides de tipo R2. Y con esto he terminado con todos los personajes. Chavales, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. No lo voy a repetir, que el vídeo dura al pedo. ¡Hasta luego! Hoy voy a despedir en plan monárquico. ¡Adiós! Adiós, adiós, adiós. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa, chavales? Me he dejado una cosa de los personajes. De acuerdo, los personajes que no tengan ningún punto se considerarán personajes genéricos. Puede haber en juego tantos como nos dé la gana. Lo hemos visto en el vídeo que os aparecerá posiblemente por aquí, de acuerdo, de las cartas únicas, las cartas restringidas y las cartas genéricas. Los personajes genéricos puede haber en juego por ambos lados, los que queramos. Los personajes restringidos puede haber en juego por ambos lados solo el número de puntitos que indique. Y los personajes únicos como Yoda, que es único, solo puede haber uno por juego contando ambos lados. Y con esto, ahora ya sí, he repasado el guión, está guay, me merezco un like, solo por esto me merezco un like, de verdad. Es muchísima información, pero bueno, la hago para que la tengáis y espero que la disfrutéis y que os sirva para aprender a jugar a esto. Madre mía, ¿habéis visto el tinglao de cartas que tengo ahí para explicar todo esto? En fin. Bueno, chavales, nos vemos. ¡Hasta luego! Ayudarte podría jugar... Uy. Ayud... Joder. Ayudarte podría, joven Padawan, a jugar a Star Wars CCG. ¡Adiós! Bueno, chavales, ¿qué tal? Pues me dejaba una cosa de los androides. ¿Qué es lo que pasa con los androides? Que es un tipo de personaje. Los androides que no viene indicada la habilidad, se considera que tienen ability 1. Y, salvo que indique lo contrario, los androides a la hora de calcular su defense value para un disparo de un arma, para ver si le han hecho hit o no, si le han dado o no le han dado con el arma, se considerará que el androide que sea, independientemente del tipo de androide que sea, se considerará que tiene un defense value de 0, salvo que el androide especifique algún tipo de armadura. ¿Cómo aparece aquí? En este caso, este tendría un defense value de 4 porque tiene armor 4. Y, en este caso, este tendría un defense value de 3 porque tiene armor 3. El resto de los androides van a tener, a la hora de calcular su defense value para ser impactados o no impactados por un arma, tendrán un defense value de 0. 0 pelotero, el rosco de la abuela, señoras y señores. Así pues, ahora sí, esta vez, ya si me he ganado el azucarillo, me he ganado el like, he repasado las reglas del glosario y creo que lo tengo todo. En el caso de que me haya dejado algo, haré un nuevo video, versión 5.0. Nos vemos, disfrutar, chao, chao, chao. Y suscribiros para que podamos crecer juntos.